Hola que tal bienvenido a noticias cuello blanco, si no estas suscrito al canal te invito a suscribirte, y activar la campana de notificaciones para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Una agente de la policía nacional, muere al ser impactada por una camioneta, hecho ocurrido en San Cristóbal. En la mañana de hoy, una agente de la policía nacional identificada como Maritza Mesa perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la autopista Sánchez, kilómetro 4 en San Cristóbal. Mesa se trasladaba en una pasola cuando fue impactada por una camioneta conducida por un profesor no identificado aún. A pesar del llamado de emergencia al servicio 911, lamentablemente, la oficial falleció en el lugar del accidente. Mesa era muy apreciada por sus colegas en la institución policial, quienes han expresado su dolor por la pérdida y han enviado mensajes de solidaridad a la familia de la agente fallecida. Mientras que por otro lado, la Policía Nacional captura a integrantes de una peligrosa banda de asaltantes. Agentes de investigaciones criminales BICRIM de la Policía Nacional han logrado la captura de varios individuos acusados de cometer atracos en Moca y La Vega. Se trata de Antony Jiménez, apodado El Chino, de 29 años de edad, Heriberto Guman Muñoz, alias Lele, de 21 años, y Raymond Antonio Reyes Díaz, de 18 años. Según las investigaciones, estos sujetos conformaban una asociación de malhechores que operaba en la zona. El vehículo utilizado por los delincuentes, un film de gris que aparece en los videos de las cámaras de seguridad, ha sido confiscado por las autoridades policiales. Los agentes vinculan a estos individuos con varios robos en establecimientos comerciales, incluyendo uno en el que despojaron a una víctima de 142 mil pesos dominicanos y una máquina traga moneda en Moca el 3 de mayo de 2023. Raymond Antonio Reyes Díaz, en particular, ha sido registrado en los archivos policiales con tres registros por cometer múltiples delitos. La policía continuó investigando y buscando a otros presuntos delincuentes vinculados a estos hechos, incluyendo a un hombre identificado como Ismael, a quien se le recomienda entregarse para ser interrogado. El momento exacto del accidente, que dejó un muerto y cuatro heridos en Altamira, de Puerto Plata. Un video del accidente ocurrido el jueves en el tramo carretero La China, Altamira en la parte oeste de Puerto Plata ha sido publicado este viernes, en el que se muestra el momento en que dos patanas colisionaron dejando como saldo una persona fallecida y cuatro heridas. La víctima fatal fue identificada como Nelson Hernández Osoria, quien manejaba un camión Freightliner de color blanco, placa L284033, cargado con sacos de harina de trigo y se dirigía hacia Puerto Plata. El vehículo de Hernández chocó frontalmente con un camión Mack rojo con matrícula S003861, conducido por José Luis Álvarez Crisóstomo, quien resultó gravemente herido. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar noticias cuello blancos. Gracias por ver el video.